Muy buenas chicos, acabo de hacer una clase de indoor running, la verdad es que no me apetece en los tiempos que corren, pero bueno, lo que hay, hay que moverse y nada, simplemente pues mandaros un abrazo y me gustaría mandarle un abrazo y un saludo a Mara Martín, que es la chica que hace las clases que yo estoy haciendo os la dejo aquí arriba, una profesional absoluta, o aquí abajo, o abajo en comentarios, porque bueno, las clases son muy 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 buenas para todos los niveles, para niveles altos y niveles bajos como es el mío, nada, simplemente pues darle las gracias por esas grandes clases yo os aconsejo que hagáis una clase y veréis como tengo toda la razón, bueno chicos, pues nada, mandaros un saludo a todo el mundo que me conozca me gustaría que me pusierais ahí unos comentarios buenos, que estáis, que estáis haciendo en casa, si estáis haciendo algo de ejercicio si no lo estáis haciendo, si estáis agobiados, si no lo estáis, como veis la situación, podéis ponerme algo ahí si queréis yo la verdad estoy un poco agobiado con el tema del confinamiento y me ahogo en casa, me ahogo, porque se me echa todo encima y bueno yo creo que a mucha gente le pasará, bueno chicos, pues nada, un abrazo a todos y hacer la clase que vais a flipar una pasada, la verdad es que sí, ahí está, estoy con mi camiseta contra el Alzheimer, vale chicos y nada, esperando que esto se acabe lo antes posible, un besito a todos vamos a ver, 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 vamos